¡Lope! Miren, allí al fondo tenemos la sopa, la sopa, Diego... Pues está en la pantalla de Sardin. Pulsar corazón, rojo punilegendes, Promanco, Xbox One, unete al team puni en discos. ¿Cómo que el team puni en discos? ¿Será el team STH? Ya me he hecho un discos mío propio, para regalar cofres de Stringloach. Rescripción, cofres. Hay que vender. ¿Cuántos quesos? ¿Quién sabe el papel? No, no, no. Tú haces la presentación y yo luego entro. Ah, vale. Mientras te voy a dejar en vivo. Que ya me estaba asustando eso, que no me encendía, tío. ¿Cómo que no te encendía? No. ¿No te entiendes? No. No, sí. No me encendía. Digo que no me encendía. Te daba ahí, en arranque. Te gusta que la cancha está hecho una mierda. Que ya está hecho con el circuito, por algún lado. Bueno, nada chavales. Aquí estamos. Con el señor Bill Blast. Bill Blast está por ahí en el PC. Vamos a hacer hoy una hamburguesa de 2 kilos. un par de cebollas, lechuga fresca, bacon, queso, 2kg de carne picada, queso, jamón y lo importante, el pan, ahora habrá que cortarlo y hacer lo que sería el preparado de la carne. Así que yo voy a ir preparando los ingredientes, los platos, para que Bilba se pueda cocinar bien y tranquilamente, y se nos va a ver un poco el paquete, lo que estoy viendo, el paquetillo, pero bueno, no pasa nada. Así que yo lo que voy a hacer es poner los ingredientes en los platos, porque ya que Bilba es el cocinero, y me lo conozco, y como hago yo, los voy a comer pegapados, pero bueno. Así que voy a ir poniendo los ingredientes, voy a ir poniendo el queso en un plato junto al jamón y el bacon y todo eso, para que sea más fácil para él, pues para el tema de elaborar en lo que sería la hamburguesa, ¿vale? Aquí tenemos, como os he enseñado, la cebolla, pues tenemos aquí el bacon, ya tenemos bacon, jamón, los dos kilacos de, los dos kilos aquí de, de carne, ¿vale? Ya sabemos que bueno, ahora son las una y media de la noche en España, pero para comerte esto, hace falta ni cenar, ni cenar, ni comer, ni nada, porque si no, para qué. Así que yo estoy preparando el queso, luego haré las cortadas de cebolla, a ver si, voy a ir preparando los ingredientes, ¿vale? Vamos a preparar, vamos a quitar lo que sería el embustorio de... Muy buenas, Silopeng, muy buenas, Santiago. Vamos a ir preparando el condimento, ¿vale? Vamos a quitar aquí las hamburguesas, vamos a quitar lo que sería la carne picada, ¿vale? Que sería para el tema de las hamburguesas. Vamos a grabar lo que son los tomates. Gracias por ese raideo, vaquero, hija. Muchas gracias por el raideo, Dirape. Tendrás sueño y todo. Mira, espérate. Tenemos para disfrutar toda la noche, ¿eh? Para no quedarnos de dormido. Muchas gracias por esas 16 visitas, 16 views de parte del señor Diropec. ¿Y qué tal te ha ido el día? Está puesto el speed, ¿vale? ¿Qué tal te ha ido el día? ¿Qué tal te ha ido la quedada y todo eso? Yo voy de aquí a aquí, pegando aquí lo que serían los tomatitos. Son pequeños. No había grandes, tío, no sé. Fuera de que eran las rebajas en el supermercado y no había... Se lo han llevado todos. Yo soy Danisi. Dice... ¿Qué harás de cenar? Una hamburguesa de dos kilacos. Dice... Hola, ¿qué tal fue el día Vaganoche? Emoticón o cara sonriente, yo soy Danisi. Voy a hacer una hamburguesa junto a Bill Blas, que es un miembro de la comunidad, ¿vale? Vamos a hacer una hamburguesa de dos kilos, ¿vale? A ver qué tal sale. Yo voy a lavar los tomates. Voy a ir lavando los tomates. Voy a ir preparando lo que serían los ingredientes, porque... Dice... Aquí el cocinero es Bill Blas. Bien. ¿Vale? ¿Qué hace? Muy bien. Ten cuidado, que como siga moviendo la cámara, se quede portátil. Dice... Te voy a cambiar el título del directo que pone Apex, ¿qué te pongo? ¿Qué pone Apex? Apex pone. Dice... Hola, ¿qué tal fue el día Vaganoche? Pone Apex y lo ha actualizado. Emoticón o cara sonriente. Lick VSS. Mira a ver ahora si se ha cambiado. Dice... Hola, ¿qué tal fue el día Vaganoche? Me has colocado la cámara... Sonriente. A el filme. Me has puesto la cámara en el marco de la puerta, tío. Y hacemos aquí movimiento. Hola, ¿qué tal fue el día Vaganoche? Viglas, que no te dé vergüenza, eh. Emoticón o cara sonriente. Le guión bajo Sanfer 90. El Viglas tiene vergüenza. Viglas. Dice... Va bien el día. Viglas. Se raya mucho el bol, eh. Tienes que quitarle las notificaciones. Cono cara sonriente. Yo... ¿Qué te corto? Eh... No te preocupes. Tú prepáralo todo y yo lo corto. ¿Lo corto? Sí. Los tomates a redondo. ¿Los tomates o cuatro? Igual cuatro, ¿no? Cuatro, para este panel. Te voy quitando los plásticos y todo el tema este. ¿Qué? 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 Pues sí. Estoy pensando que igual he pillado mucho jamón, eh. He dicho yo que un paquete te valía. Demasiado jamón, pero queréis. Sí. Pero ya sabes, cuanto más condimento mejor, ¿no? Dice... Hola, ¿qué tal fue el de IA Barranoche? ¿En serio? ¿Has puesto eso cada vez que te... Que te entra...? Sí, si quieres se quita el bot. No, no es eso. Es el bot del... Sí, pero lo que has puesto es el saludo para el que te entra para el view. Sí, correcto. Yo lo he quitado y solo lo he puesto para que me diga quién ha entrado. Hola, ¿qué tal fue el de IA Barranoche? ¿Qué sí? No, tío. ¿Tienes un buchillo más grande? Sí. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. Tienes sus hamburguesas. Gracias, gracias. Hamburguesas no. Hamburguesas. Hamburguesón. Solo es una. Coño justo igual. Pero guión bajo dos. Dice... Me voy a dormir ya. Buenas noches. Dice... También puedes donarme a través de Estreamlabs. www.streamelements.com.es Pero guión bajo dos. Buah. Vamos a saltar todos los bots ahora. Yo soy Daniel. Dice... Una para todos. Y todas para uno. Y todas para uno. ¿Cómo te hace? Para todos y todas para uno. Sí. Pero guión bajo dos. Dice... Y que aproveche. Gracias, gracias. Dice... Yo no puedo ver esto. ¡Sabía yo! ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué no puedes verlo? ¿Eres vegetariano? Yo creo que es vegetariano, eh. Si no me mola el tema de carne y todo eso. Digo Beck. Digo Beck. ¿Por qué no paro de salivar sin parar? A estas horas vuelvo a tener hambre. Yo no lo sabía. Y lo que te gusta comer, eh, Nero. Pues no pasa nada, si hay hambre se come Claro Ahí tienes la nevera en casa Para saquearla No lo saques muy bien Mira, piropel, lo que sería el pan Es pequeño, ¿eh? Es pequeño, parece que es grande, pero es pequeño Tienen muchas migas Eso sí, se va a notar que es muy buen de migas Pero si eso es un pan de fayé sin cortar Un pan de fayé Sí, es un pan de fayé Es que no tenía más De hecho, un pan redondo o grande Que sería por una hamburguesa de 2 kilos Y la tía estaba flipando ¿Te ha hecho? De medio kilo, ¿no? Pues sí, por ahí andará Entre un kilo y medio Cómo llora esta cebolla Cómo llora esta cebolla Está apto para mayores ¿No se quiere decirle Oh mi очередь GS Forgive yo, creio Gіл Transforme Cómo llora la cebolla Labrón Mediterrá Madre mía Compo Corta cebolla Llora cebollita Corta cebolla Que sepáis que la cebolla va caramelizada Te la pongo en esta, ¿no? Sí, mismamente Madre mía, ya le estoy viendo a Dio Peque Ya que la nevela Os voy a caramelizada, os voy a la nevela chiam Lo estoy pasando igual de mal que cuando veo la capital Capital, es un tío, es un youtuber que hace hamburguesas y todo el tema ese Lo eres aquí Aquí te damos al menos ¿Solo hasta cuatro llegaste? Hasta nueve Es que le has dado al menos, entonces esta parte era la mínima ¿Cuánto quieres? Luego tiene esta que es expansiva Estream Elements Dice Que va de medio a medio Claro, pero que si le has Estreame Elements .com 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 ¿La mantequilla no la has puesto? Para el disco conjunto, para los 6Q8 GBP. Ahora te voy a dejar mal de guardar porque he visto que... Me esperaba que había cuatro... Para el peso. Tampoco, aquí mismo el peso. Ay, qué tío este de verdad. Y ya está... Y ya está... Y ya está. Te voy a dejar de guardar. Y ya está. Y ya está. Azúcar tendrás, digo yo. Claro que hay azúcar. Si no, vamos, foqueados. Bueno, a mí también me están llorando los ojos, ¿eh? Pues... ¡Dios mío! Te ha sacado allí esa cebolla. ¡Motar cebolla, loco, eh! ¡Dios! ¡Dios! Que sepáis que este otro de mis amigos que se aprovechan de mis artes culinarias. Sí, sí, ese amigo que se quiere comer mi tortuga. Ese mismo. Sí, desde hace 22 años. Le dije que crezca para la sopa. No te preocupes, yo la curo. Sí, sí. Yo la pongo a hacer ejercicio y ella se cura. ¡Uf! ¡Uf! ¡Pues sí! ¡Uf! ¡Pues sí! ¡Uf! Cebollita... ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios mío! ¿Y lo que te queda por llorar todavía? ¡Uh! ¡Chabal! Como si estuviese teniendo una película hasta de romanticismo. Mientras se vaya cociendo, va a ir soltando el ácido. ¡Dios! Tú, tío, estás pasando hambre, pero yo estoy hasta llorando ya. Con la lechuga, ¿eh? Yo no toco la lechuga. Yo no toco la lechuga. ¡Uff! ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántas hojas? Nada, no quiero ver esto de seguido. ¡Dios! ¡Jajaja! Mi tripa. No quiero ni mirar, solo estoy escuchando. Como veas que estamos los dos llorando por la puta cebolla. ¡Dios! Estoy llorando, loco. Ah, voy echando ya, poniendo la lechuga ahí en la masa y todo. No, todavía. Sí. Pero la base es la lechuga, ¿no? No. La carne. ¡Uff! La base es la carne. Después va la... Bueno. ¿No? La lechuga. ¿No tú quieres? La lechuga. Poner la lechuga. Poner la lechuga. Un tomate. ¡Uff! Es que ahora te lo cuento el tomate. No lo has quitado en la tabla del cuchillo, ¿no? ¡Uff! Y lo que te queda. Hasta que esto se coche. No lo hagas así. ¿Quieres que se coche rápido? ¡Dios mío, chaval! Tengo un ojo cerrado y el otro abierto. Así que no ve nada. No veo nada, ¿eh? No veo nada. ¿Se ve nada? ¡Uff! Voy a quitar un poco de... T- T- ¡Gracias! ¡A vuestra salud! En principio todo Genshin es crossplay o cross-save. Tiene las dos cosas, crossplay y cross-save, por lo que he estado leyendo por los foros. No, deja, deja, eso lo quiero ir, que se vea ahí haciéndose. Cómo sube el vapor, cómo tú lloras. ¿El sonido por donde entra? Por las cámaras, ¿no? Sí. Es que tenía que ser la PS, cuando tiene PC y con los móviles. Eso ya es cosa de Sony, que Sony todavía no quiere saber ni de Android ni de PC. Hasta que ellos no saquen su plataforma, que supuestamente la iban a sacar para ahora, a finales de año. Compatible con PC, para hacerle la competencia a Microsoft. Lo que ha empezado, pero se le ha caído porque la iban a hacer con Mac, solo con Apple. No, lo de la Play y el crossplay con otras plataformas. Deja de cortar, si no lo ves. Deja de cortar, si no lo ves. Deja de cortar, si no lo ves. Tiene una garrilleta igual que la tuya, pero en roja. Mi hermana que es muy estiradilla y me compra cosas raras. ¿Estiradilla? Sí, mi hermana. Que iba de Alemania. Sí. Ahora tengo el ojo izquierdo cerrado. Si, ya no pica. Ya pica ya. Cuidado los recortes. Sí, sí, ya he visto. Cuidado los recortes. Primero atira y después tira. ¿En serio tienes que hacer las dos kilómetros? ¿Uras kilómetros, no? Es mucho. Yo digo que es mucho. ¿Es mucho? Sí. No. Sí. Una carne y luego otra carne. Claro. Ya, pero para ese pan tiene que ser de medio medio. ¿Cree que vas a pillar una así de grande? Sí. Yo puedo hacer hasta de 4 pisos si quieres. No, es mucha carne. medio 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 La tienda, delante, perfil, olégano, razonador de pollo. ¿Tienes de retina y de malcapada? No, no. Los razonadores eso no le molan nada. No dan buen sabor. Puedes echar la carne ahí. Espera. Que tío este beba. No hace más que llorar y llorar. Sopa. Mira, Diropé, por ahí ves mi sopa que lleva criándola durante los 22 años que llevamos juntos. ¿Que te lavas, que te seca la carne? Sí. Perfecto. Sí. 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 Tiene como la tienda de tierra. Tiene como el capa de la forma amarillo. como europeo como el el domador de perros el domador de tortugas el domador de tortugas pues a mi me han dicho que las tortugas se toman de tal manera así poniéndolas en una brasa boca arriba y se toman de una manera que se quedan con un sabor riquísimo yo también no saben lo que perder es una sopita de caray bien rica y eso que es no pone nada yo no he oído nada de que no se pueda una cosa es sangriento ahora que la cebolla está un poquito ponchada le vamos a echar azúcar así y hacerla fuego lento dice que tengo cinco gallinas dos caballos dos ponis y dos y siete perros soy George de la jungla te falta el león o el mono, el mono y no comerás bananitos y no comerás bananitos ¿no? le damos la boya a la masa pues ya está ahí pues luego vas a echar aquí la cebolla no los cebollos es para ponerle encima de la ropa ¿y eso? eso es para echarle pimienta ahora lo vas a adotar entero y 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 ¿Tienes más canela aquí? No ¿Tienes más canela aquí? ¿Tienes más canela aquí? No sé por qué hay tanta canela aquí ¿Tu padre es un marceso de la canela o qué? Tengo aquí pimienta, canela No, mejor blanca Y deja de quemar los botes, tío ¿Qué vas a comer? Quítame ver la cámara Lo primero era perejil Esto es... Orégano Huele tan bien como el de mi país Pero da sabor Algo de sabor Está haciendo publicar en su país No he dicho de dónde soy Ya lo sabe Uy Es... ¿Ajo? ¿Ajo tienes? ¿Tienes ajo? No tienes ajo, ¿no? Sí, pero ahí abajo En el cajón de abajo Pero digo molido, ¿no? No, molido no Yo no lo he dicho ¿El que ha dicho? Una ley de República Dominicana Es no bueno La ley de República Dominicana Se aprendió Oueveía Se ha quedado blanco ya Se ha quedado blanco ya Pues si, voy a la playa y me quemo. Pues si, voy a la playa. Pues si, voy a la playa y me voy a la playa. Pues si, voy a la playa y me voy a la playa. Pues si, voy a la playa y me voy a la playa. Pues si, voy a la playa y me voy a la playa. Pues si, voy a la playa y me voy a la playa. Pues si, voy a la playa y me voy a la playa y me voy a la playa. Y sé que es un demonio porque me sonaba de algo y lo busqué. Y me voy a la playa y me voy a la playa y me voy a la playa. Es una de las manos derechas de Lucifer. El que enseña las artes científicas, el dominio de los elementos tierra, agua y aire. ¿Se ha molido todo, no? ¿En serio quieres echar todo? Te digo que es mucho eso. Lo que diga el chav, un kilo o dos kilos. Yo tengo dos kilos sin consultarle. Mueveme la cebolla. ¿Qué tal está? Ocha. Igual tendría que bajar un poco más el fuego. Un kilo. Un kilo. Uno a uno, ves. ¿Pero Juan de mi móvil? Uy, tío, se está llenando ya. ¿No querés que eche el otro? Pues no sé. No, no cambies el título. Ahora sí. Dos kilos de carne no es dos kilos de carne, es una hamburguesa de dos kilos. Si tú me dijiste una hamburguesa de dos kilos, yo te di la lista para una hamburguesa de dos kilos. Venga, dame un huevo de suelo. No, 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 no. ¿Sácalo? No, 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 no. Aquí las cosas, si se ofrecen, se dan. No, 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 no. ¿Hacerlo luego para verlo? Claro. Luego es para que la carne, pues, la conocida, no se pegue. No se deshaga. Podría echar harina, o la miga del pan, que sobra mucha miga, pero bueno, ahora vamos a deshaga con todo el sol. Para la próxima, igual la carne esa, la hacemos una hamburguesa estilo americano, que tengo una buena receta por ahí. ¿Dónde está el lunes? ¿Dónde está el lunes? Pongo que fuera. Queda más, queda más mucho. Me ha molado tu teclavo, ¿eh? Me ha molado tu teclavo, ¿eh? ¿El mío? Sí. Te cuento, Pago, 8 kilos. colores, y es uno básico. Es un teclado profesional, mecánico, no de estos semi-mecánicos que te venden por ahí, que no son ni semi-mecánicos, es una basura que te venden, sin más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Venga. Que esta hamburguesa casi que está lista. A ser dos bolas. Dos bolas. De medio kilo cada una más o menos. Maca. De nuevo. De nuevo en el al revés. De nuevo en el 7. 399. De nuevo en el 8. La otra vez. De nuevo en el 8. Dos bolas. De nuevo en el 4. Es que lo hacemos. 399. De nuevo en el 8. De nuevo en el 11. ¿Por qué se lo borraron a...? A Celo le borraron cuando se disfrazó de mujer. Se lo borraron. ¿Y eso? Cantaba canciones con Cosme. Ah, amigo. Entero. Por supuesto que yo pude hacer un clip. Es que eso... Últimamente andan muy pillando al copy. A la mínima. Pero pueden usar el copy los que tienen socios. Y aun así también les banean. Hombre, también hay socios que usan bots para views. Sí, ya hemos visto alguno por ahí. No. Qué tela. Que usen los propios esos. Me vale un poco de... Cuantas micos. Esa es la miga, que le he quitado un poco de miga. Está bueno esto. Está bueno. No. No. Se le borraron bien. No. Esa es la otra capa. Ya, ya sí. Pero esa no. No ponga esa. No ponga la de afuera. Eso es gastar energía. La sartén no cubrir todo el círculo. Está gastando Luzga lo tonto. Aunque sí tiene una sartén pequeña para ir haciendo el bacon. Estanca. La cebolla ya se puede quitar. La cebolla ya se puede quitar. La cebolla también. Pequeña, no tan pequeña. Que pa' una tira de rico. De un palmo. Esa. Que pequeña. Les abra. Loscamos. Loscamos, loscamos. Mejoramos. Loscamos. 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 Si, la pantalla, lo único Chicos, profesional, profesional Madre de Dios, dice Que inventos La pantalla si no tiene altavoz Pues no es pantalla Es un cacho de plástico malo en el puesto ¿Tienes contacto en Spotify? En el móvil tengo Spotty ¿En el PC? No No he conseguido instalarlo todavía Ah, BK Hola, Mujer ¿Algo estás? Yo empezaba a notarlo en un blog, algo minúscula, todas similares, en la misma línea, cuenta tal con esta, cuenta tal con esta, cuenta no se que con esta. Porque eso de tener tres correos y, bueno, vamos a darle forma a la hamburguesa, a la albóndiga gigante esta, voy a necesitar un plato. ¡Suscríbete al canal! Y la última es la que más usa seguro. Subele el volumen. Y echamos la primera ahí a fuego lento. Mientras vamos haciendo el bacon también. Sí se puede llamar esto bacon porque de verdad, cada vez te venden más grasa y menos carne. ¿Cómo se desactivaría el micro? ¿Qué micro? ¿Qué micro? Lo escuchan en el audio. Ah, vale. Tienes que ir a lo de volumen, elegir salida por Microsoft, creo que es. Tienes que ir a lo de volumen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabía otra marca de bico? Esa lo salió siempre Es que esta es malísima Tiene mucha grasa Hay más bico, a ver si quieres ¿Tú lo sabes yo? No, si todo bacon es ahumado Si no, no sería bacon La de chicha A la derecha ¿Tú lo estás conectado? ¿Tú lo estás conectado? Tienes que ponerle primero el huevo en un par de rases encima, ¿no? O basta ponerle primero la carne y luego ya... La carne, ¿eh? Lo voy con el jamón lo último Pero se va a quedar preparado ¿Verdad? 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 No parece mejor ¡Jajaja! ¿Verdad? 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 Hay que tener una lista de canciones Para esos directos así De que no tengan copia? Claro Porque andan jodiendo al pobre A la mínima A la mínima A la mínima Escuchen música Que encima Como... No sé si están trabajando con chón y todo ¿Qué? ¿De la leche? No, que ellos tienen... A ver La cosa es que encima Ellos tienen Te venden la música Pero no quieren que tú la escuchen Que tú la emitas Claro Porque ya no eres una radio No estás pagando por emitir eso Y eso es lo que llevan A que como tú estás intentando ganar No pagar por ellos No Pues creo que hoy era october 3, ¿no? ¿No? No No, es a finales también El october 3 La recogida de la cebada Si usted no estuvo ayer en october 3 sin mentales Es que... Aquí es a... Medio de mes A finales Pero pa'yer es... Es todo octubre No es que estuviera en october 3 Es que el october... El october es todo el mes Y me acuerdo haber ido pa' Pa' Alemania pa' mi cumpleaños Así más o menos Y pillar ahí un festival La fiesta de la cerveza No sé qué me van a dar Unas parrillas más grandes que esta cocina Salchichas... Costillas... ¿Eh? No se pasa a ti Y la panza así Es muy... Es muy caro yo Y es que más da yo Vino aquí a probar lo que hay ¿Cuánto vale? Pa'i... 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 Vino aquí a... Y... Una jarra... De un... De un litro... ¿Eso? ¿Eso es un litro? ¡Quince pavos! ¡Quince euros! Te lo cobraban pero es cerveza de aquí Cerveza de allí No la paulana que hacen aquí No, no, no La de allí ¡Quince pavos! El bocadillo Otros quince pavos Una salchicha de medio metro Me ponían ahí entre pan y pan La salchicha Estías contentas con la salchicha Ahí en la boca, eh No, a la panza Me alegraba a la panza No a la boca No a la boca ¿Tienes algo para darle la vuelta y que no se rompa? Nosotros... No, no No, no No, no No, no No es una tarea Estás como la ¡No! Estoy de nuevo al final se empieza pero bueno saco mas de bico si porque es lo que te digo este bico hace tanta grasa se queda en nada y 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 también cuando vayas a comprar tiene que fijarte a ver la cantidad de grasa que tiene porque igual te pilla a punta como ese o centro que esto lo engañan mucho tapandotelo con la letra y no te enseñan lo que pillas de verdad y 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 la próxima vez nos tomaremos medio día o día y medio para preparar pizza y 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 oye nosotros decimos que esto es un horario adulto aquí y 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 un whisky de canela un whisky de canela bola de fuego fireball un whisky de canela eso sí que pega también unos inventos más raros y 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 se escurrió uno ahora lo recuperamos en segundo ahí está y aquí tenemos la super hamburguesa que falta la cebolla y 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 ahí tenemos la reina de las hamburgueses Pues aquí tenemos una hora y media de preparación de una pedazo de hamburguesa y ahora la coronamos dios ¿Cómo chorreaba? ¿Para corretar eso ahora? Pues con mucho cuidado ¿Tienes palillas de esto de pincho? Pincho por uno No es mi mejor obra pero está bien No sé si se va a llegar No creo que llegue ¿no? ¿Para acabar el fondo? Sonríe Está sonriente Está sonriente dice Hijo Dios Eso digo yo Dios Galip 0S Dice Eso es Pacisol No, 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 somos dos Somos dos Esto es para Bill Blass y para Pony Todos preguntaban ¿Por qué una sartén en el logo? ¿Por qué una sartén y un cuchillo en el fondo? ¿Dónde? Preguntaban ¿Por qué una sartén y un cuchillo en el fondo? Sí El cunai, el logo ya venía con el cunai Le mandé a poner el cuchillo, la sartén Preguntaban ¿Por qué la sartén? No solo son directos de videojuegos, también hay directos de música, de cocina, de gente dando por... Bueno, hasta hoy ya... Toma, guárdalo, o críalo, lo que quieras hacer es el cone Y si no sabe lo que hacer con él, pero manda a Diofe, que seguro que lo crea Dice Gracias, gracias Muchas gracias Me acordaré de ti cuando me la comas La hamburguesa La hamburguesa, hay que especificar que luego... Sí, sí A tu salud Es que... Esto es un ratón, esto llama ratón Esto es una... No pesa nada Un hamster No pesa nada de nada Esto es un hamster, tío No pesa nada de nada Yo quiero estas Una... Espera... A ver... Esta que era del frente... y esta como era, así es ampliado y esta pesada aquí a ver si vamos ampliando ya se ha bugeado ya se ha bugeado la cámara ¿se ha bugeado ya la cámara? sí, porque he hecho un movimiento ahí ya se ha bugeado se ha quedado solo con la de enfrente esta hay que ponerla de nuevo la de enfrente es, ¿no? es un pequeño error no tendría por qué porque en principio ya está el momento no, digo que que ha capturado la dos esa, la de arriba y la de aquí ha capturado la misma imagen a esta le doy control F oye, no que pilla bien la resolución de esa cámara EFF no, no que P couches oye, no que pilla bien la R eso es de aquí ya se centra Ahí esta, control F Ahora bajamos, ahí esta Nada A ver si ya se lo queda A ver si ya se lo queda No, vale, vuelvo a ver si ya se lo queda No hay hora Este lo hacemos más pequeña Entonces por fin la mitad de la comunidad me dio la cara Y era hora, eh Y era hora, dice Bueno, eh ¿Por qué? Y era hora Y era hora que salís en cámara No me dejan poner cam Tengo una cam medio mala ahí Pero no me dejan Pídate una GoPro o algo No es por eso No es por la resolución Es porque no me dejan tener cam en la habitación Ah, no te deja tu mujer, dale No, no me dejan Vale, vale Ya lo intenté una vez y me dijo No, si pones una cartina Ah, pero cuando yo venga a darte un beso ¿Qué? Madre mía ¿Puedo dar la pregunta a eso? Un beso, ¿no? Si ya le... No, porque... Es que a ella le gusta andar como Dios la trajo al mundo Ah, si va Ya se, pues es esa forma Como me pasa a mi igual Pues eso Que te pones camiseta para transmitir con... Como me pasa a mi, que no salgo con cámara por eso A ver si me va a escapar y me va a ver en algo, ¿no? Pues si El cabrón del cubano Tanto que pesémonos, pesémonos, pesémonos Ahí ya le marcó a 95 kilos 95 kilos Dice que pesaba 86 82 Yo peso 82 Yo peso 82 Sí, sí, 82 Los cojones, sí Claro, sí, claro Yo le vi hace poco una foto, no sé Joder Y se veía Y luego la siguiente hacía Ah, como que se... Sí, que mete, eh Que mete, eh Que mete, eh Cuando dicen gordos Se le nota Porque se le nota Que hay placidez ahí Que se le nota Que se le nota Que yo fui a... En diciembre Ya estaba a fondón Madre mía El Covid El Covid Eso no es la cuarentena Es el cocinero Se llama el cocinero Se llama el cocinero El cocinero Tiene que ser El probador Claro Si les queda bien la comida O si no Pues saca la sal ¿La comida o qué? ¿La tapas en azúcar? ¿La tapas en azúcar? La tapas en azúcar Deschapao En la sal Sólo he dado ¿El azúcar? ¡Ay nooo! ¿Seguro? Sí No pasa nada No sabes ni si le has echado azúcar? Le he echado azúcar... Chicos, se compra un bote diferente de color, con nombre y esas cosas... No, aquí... ¿Has echado sal a la cebolla entonces? Y azúcar... Si no, no estaría así... Si quieres las puedes probar... No, no, no... Pruébala... No vas a ver la piedra de sal... Pero todavía hay que hacer bollas... Claro... Está dulce... Claro... Es caramelizada... Tiene que estar dulce... Uff... ¿Qué? No voy a hacerte eso... No es tan fría... No es tan fría eso... Está bueno, eh... Dios mío... Estaba hecha la francesa, la cebolla caramelizada... Tendrá que partirla para que vean lo de interés como se ha quedado... No hay como se, ya lo pedo... ... ... ... Gírala, que me han cortado bien cual, voy a traer el reglazo, vamos a ver si es muy bien. ¿Tienes otro palillo? ¿Tienes otro palillo? ¿Tienes otro palillo? ¿Tienes otro palillo? ¡Dios! ¡Ay pobrecito de Irope, que va mañana a ver esto y no va a poder disfrutarlo! Cuando quiera te pasa por Bilbo, ya sabes. Pobrecito, me voy a enviar a mí. Yo te digo que eran así las que me hicieron, eh. ¡Dios! Vamos a estar aquí hasta las 6 de la mañana comiéndola. ¿Portamos ya directo, no? ¿Si quieres? Sí, ¿no? ¿Tienes tu el mando? ¿Eh? Tienes tu el mando, dice. ¿Y no le das a grabar? ¿Sabes que puedes grabarlo? Sí, pero como se queda grabado, lo subirá a YouTube en 24 horas. Bueno, te dura 14 días. Aquí tenemos a la madre que se cayó. La madre que le palillo. Bueno, ahí tenemos la hamburguesa de 5 kilos. No, de 2 kilos, que es de kilo y medio, ¿no? Kilo. No sé, habría que pesarla a ver cuánto pesa. Yo creo que son 2 kilos, ¿eh? Hay mucho peso ahí, eh. Sí, sí, sí. Y se resbala mucho. Sí, sí. Hemos tardado. Bueno, ha tardado Biblash. No sé yo nada. Una hora y 45 minutos en hacerla. Se vuelve a caer. Y creo que vamos a acabar el directo porque creo que tienen ganas que nos la comamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo esta parte. Porque la otra está firme. Así que nos vemos. Eso sí. Seguid a Biblash, como a mí. Si queréis ver más vídeos. Y un follow, una suscripción. No estaría de puta madre para todos. Y si podéis hacer una pequeña donación para el crecimiento del canal, también se agradecería bastante. Y si sois streamers, podéis entrar a la comunidad de Streamers Hispanos, que ahí ayudamos a la comunidad a crecer y todas las personas que empiezan en stream ahora mismo. Y a Retornity, pues le echaremos una mano en todos sus streams. Estamos en Facebook, tenemos... Instagram, Twitter, Youtube... Y Discord. Y próximamente hay una página web, para que podáis disfrutar y compartir cosas. Así que nos vemos en el siguiente directo. Bye bye. Adiós. 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 Adiós.